¡Ah! ¡La victoria siempre debe recibir el premio! ¡Tienes suerte! Creo que estoy viejo para esto. La edad no lo es todo. Vale. Contra guerreros viejos sabes luchar. Pero para ganar fama tendrás que hacerlo mejor. Bacin, Makinda, Arbor... Son aquellos a quienes los hacedores llamamos muerte. Mátalos a todos y tal vez reconoceré que eres el auténtico segador. Suena a desafío. Si voy a ser tu verdugo, quiero saber más sobre los seres a los que debo matar. Te diré lo que sé. ¿Dónde puedo encontrar a Bécyr? Bécyr y los de su especie nos daban caza por el país de las fraguas mientras convertíamos este mundo en nuestro hogar. Cazamos y abatimos a esas bestias feroces una por una. Bécyr excavó una profunda madriguera y solo sale de ella para comer. Solo sé que es una bestia de fuego y humo y que construyó su guarida bajo tierra. Incluso yo he oído hablar de Akidna. ¿Por qué la quieres muerta? Ah, una vieja deuda contraída antes de tu época. Todos conocen el reino tenebroso de Akidna. ¿Por qué no vas allí y la matas? Lo intenté, pero el caos se ha apoderado de su reino. Los señores araña han bañado en sangre su trono y no hay rastro de Akidna. Seguí su pista durante años hasta el reino de los muertos. Luego ocurrió todo esto. Volví a casa con mi pueblo, dejando viejas deudas por cobrar. ¿Y Gorgud? Gorgud fue en tiempos amigo de mi pueblo. ¿Por qué buscas mi ayuda? La corrupción ensucia nuestro bosque. Gorgud es de la misma madera que sus árboles. Lo que infecta a uno, infecta al otro. Gorgud está poseído por la corrupción. Hay que acabar con él. Háblame de Árgol. Es un demente, una bestia, asesina. Yo mismo le vi en acción, cuando el señor de los huesos actual derrotó al rey loco de los no muertos. ¿Entonces Árgol ya no vive? Mis huesos me dicen lo contrario. El viejo rey vive. Estoy... El viejo rey vive. El viejo rey vive. ¡Gracias! 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 Este no es lugar para un caballo. ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! Hola, Gilete Bienvenido Te estaba esperando Bulgrim ¿Qué te trae retanto de entre las sombras? No querría perderme a mi cliente más valioso El que acecha en la linde de las sombras Aquí estoy para ofrecer mi mercancía ¿Qué sabes tú que yo ignoro? No estoy aquí por gusto, demonio Solo he seguido el rastro de los muertos Tus hojas mantienen el filo de antaño Aún así, tal vez pueda ayudarte Llevo cosas que otros desaprobarían Vamos, echa un vistazo No te decepcionará Tengo cosas nuevas si tienes la moneda No te decepcionará No te decepcionará y no otra ocasión. Faltan páginas del libro de los muertos. Muchas se encuentran en tu camino. Si me las traes, tu recompensa será sustanciosa. Y también no será mi condena. Debo ir solo. Debo ir solo. Este no es lugar para un caballo. Debo ir solo. 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 ¡Gracias! 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 Los rumores son ciertos. Un jinete ha llegado al reino Y no uno cualquiera Tú eres el Nephilim, el que llaman muerte ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me equivoqué de camino Al parecer estoy atrapado aquí, como vosotros Si buscas el caldero Debes saber que cayó bajo la corrupción hace mucho Todavía siento el rugido del fuego en las profundidades Me arriesgaré Tu chamán me ha ofrecido un talismán si le llevo los materiales Pues acéptalo entonces Sus creaciones son muy poderosas ¿Dónde encuentro hueso de acechador? Hay acechadores merodeando por el caldero Con tu nombre basta para facilitarte el trabajo Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa ¿No he hecho ya suficiente? Tal vez, aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho Y solo nos has ayudado como efecto secundario Si no es mucha molestia para ti Dejé allí una vieja bandeja de metal Con dos martillos grabados en el centro Poca cosa Pero era mi primera obra como oficial Y la última que forjé ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental Si lo encuentras Te compensaré por tu tiempo Eres distinto a los demás Para empezar, menos agradable a la vista Pues anda que tú La gente en la aldea me llama Crío o Cachorro Pero prefiero mi nombre Car Cachorro, está bien Como quieras, no me importa ¿Por qué no restableces el fuego, Tur? Vine precisamente a eso Pensé que podría quitar el tapón Ya sabes, ser el héroe Pero el caldero está sellado Y el camino engullido por el fuego Para ser bastante capaz Tal vez encuentres un camino Esperaré aquí y vigilaré la entrada Ya sabes, sigan Así no Conocí ¿Hey? Tomona Dispucante Voy a 20 ¡Gracias! ! ¡etus ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!